Saludos amigos de eSport Latin America, mi nombre es Miros y el día de hoy traemos Checkpoint, el punto medio de la información y el entretenimiento Y el día de hoy estaremos hablando específicamente sobre Pokémon, así es, este martes 6 tuvimos un Pokémon Direct donde nos confirmaron dos juegos grandes por parte de Nintendo para este mismo año y en consolas diferentes Algo muy raro que vamos a poder disfrutar este mismo año, los juegos confirmados son Pokémon Tournament XD, confirmado para este 22 de septiembre de este mismo año Y la verdad tiene un trabajo de calidad el promo de primera, es impresionante toda la imagen y toda la información que nos da y el sentimiento de revivir ese infancia cuando por primera vez formamos un Pokémon Pues nos lo muestran y la verdad tienen que verlo, vamos a tener pequeñas imágenes por parte de este promocional que tienen que verlo y chicos también tienen que dejarnos sus comentarios Si con este nuevo Pokémon Tournament entrará al mundo del eSport y tendrá más peso en el mundo de las peleas o simplemente quedará como un juego nuevo de peleas por parte de Nintendo que no avanzará mucho más en el mundo de los eSport Y por el otro lado Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon ya está confirmado de igual manera para este 17 de noviembre de este mismo año La verdad el promo es completamente diferente que veamos por parte del Pokémon Tournament, no nos dice mucho y simplemente vemos a los legendarios con una nueva forma que no nos llama muchísimo la atención Pero oigan, es un nuevo Pokémon, saldrá para la 3DS y esperamos mucha más información de que nos va a mostrar este nuevo Pokémon en el mundo del competitivo, que formas traerán estos cambios a los legendarios Coméntenos también aquí abajo en los comentarios cuáles son sus opiniones de estos cambios Y con esto me paso a despedir, mi nombre es Minos y nos veremos hasta la próxima, adiós